Buenas tardes, acompáñennos cantando el número 679, Cristo te necesita, estrofas 1, 2 y 3. Amén. 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 misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego nos Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que antes se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Madre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Amén, amén. Oremos. Dios todopoderoso, eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. que vive reña contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mío, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Y invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios de tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acayá. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acayá, sino en todas las partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los pariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabras, palabra del Señor. Pueden acomodarse, hermanos. Gracias al coro, porque el cántico de entrada es la humilía. Hermanos, en el libro del Éxodo se hace mucho hincapié en el trato a los forasteros, a los huérfanos y a las viudas. Fíjense, no maltratarás al forastero, porque forastero fuiste en tierra de Egipto. Y por eso siempre en la iglesia católica se ha tenido mucha atención en estos aspectos de favorecer, de cuidar a los huérfanos y a las viudas y de trabajar con los inmigrantes. Yo recuerdo en 1987, cuando la amnistía, el Padre Kelly, Monseñor Kelly, en Santa Brígida, le preparó la residencia a más de 5.000 personas. Y lo recuerdo muy bien, porque muchas veces me tocó colaborar también en ese trabajo. Ustedes conocen los misioneros de Scalabrini, que tienen la parroquia de San José, patrón de la Iglesia Universal. Es una congregación que se encarga totalmente de los inmigrantes. Pero fíjense que muchas veces, cuando vienen personas por primera vez a este país, los maltratan. Los tratan con indiferencia, con desdén, con cinismo. Y a veces les ofrecen sueldos, salarios muy inferiores a los salarios correctamente establecidos por la ley. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es un pecado que clama venganza al cielo, igual que el homicidio. Por eso, el aborto es igual que el pecado de Caín, que mató a Abel. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano Abel está clamando a mí desde la tierra. En 1979, los obispos de Latinoamérica se reunieron en Puebla, México, y redactaron el famoso documento conocido como Documento de Puebla, que muchos de ustedes, de cuando yo daba las clases de formación, leyeron parte de ese documento. Ellos establecieron cinco opciones para la evangelización, la familia, los pobres, los jóvenes, los constructores de la sociedad y la iglesia misionera, los alejados de la iglesia. Pero pusieron hincapié en los pobres, la opción preferencial por los pobres. Se incentivó mucho en todo el continente la asistencia a los pobres. Por eso ustedes ven que muchas parroquias tienen lo que se llama la dispensa, el pantry, la comida, que se les distribuye a las personas una vez por semana. Cuando yo estaba en San Martín de Tur, nosotros distribuíamos la comida a 45 familias los martes. Y así, ustedes ven por todas partes la iglesia haciendo atención a los pobres. Se han construido, a través de muchas congregaciones, hospicios para los ancianos de ambos sexos. Y también orfanatos para los niños huérfanos, para atenderlos allí y darle la educación que ellos necesitan. En el evangelio tenemos una actitud curiosa de Jesucristo. Cuando van a atentarlo, un doctor de la ley que se supone que son personas que conocen perfectamente la ley. Y le pregunta cuál es el más importante de los mandamientos. Jesucristo coge una cita que ellos apreciaban mucho, que era el Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que en hebreo es el Shema. Las comunidades neocatecumenales tienen un proceso y hay uno de los pasos que se llama el Shema, que es la frase que Jesucristo le contestó a ellos. El Shema es como si fuera un símbolo de la fe de los judíos. Y comienza diciendo, escucha Israel, yo soy tu Dios y no hay ninguno más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesucristo se lo rastrilla al doctor de la ley, se lo dice. Pero él no le preguntó sobre los otros mandamientos. Y Jesucristo añade entonces, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que los judíos tienen un libro de oraciones que se llama el Talmud. Ahí tienen ellos la ley, la Torá. Tienen también el Shema, que está separado de la Torá, aunque es parte de ella. Y tienen otras oraciones. El Shema, o sea, amarás al Señor tu Dios, tienen que hacerlo dos veces al día. Al amanecer y al anochecer. Pero cuando ellos van a orar, cuando van a comenzar con la Torá, yo he viajado con judíos en avión y a ellos no les importa nada. Ellos se paran y comienzan a ver el Shibara, el ojinto, ojo, ojo, ojo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con el libro del Génesis. Y no les da vergüenza hacerlo. No sé si ustedes han visto los judíos que usan debajo del traje unas especies de hilachas. Cuando en el tiempo de Jesucristo no eran hilachas, sino que eran rollos de papiro. O también lo tenían como en la misma tela. Eran las leyes que ellos tenían. Y tenían hasta 613 leyes. Por eso es que Jesucristo le hace ver a ellos que no hay que tener tantas leyes. Que simplemente concretarse a los mandamientos. Pero fíjense, cuando ustedes ven la cruz, la cruz tiene dos brazos. Un brazo vertical que se refiere a los tres primeros mandamientos. Nuestras relaciones directas con Dios. Y un brazo horizontal que es el que contiene los otros siete mandamientos. Cuando Moisés recibió las tablas de piedra de la ley, eran dos. Una con tres mandamientos y la otra con siete mandamientos. Cuando nosotros éramos pequeños, y ha llovido mucho después de eso, nos preguntaban cuáles son los mandamientos de la ley de Dios y cómo contestábamos. Los mandamientos de la ley de Dios son diez. Los tres primeros pertenecen al honor de Dios y los otros siete al bien y provecho del prójimo. Decíamos los diez mandamientos y cuando terminábamos decíamos estos diez mandamientos se encierran en dos. En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos por amor de Dios. Pero fíjense que en los mandamientos hay que verlo en la dimensión del amor, de la cruz. Entonces, nosotros vamos a aplicar esto rapidito porque es breve lo que vamos a decir. Es decir, todas las veces que ustedes van a una boda, o casi todas las veces, la lectura que hacen es del capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Es una radiografía del amor. Pablo no conoció en persona Jesucristo, pero hace una descripción de lo que es el amor. El amor no es tan ansioso, el amor no es egoísta, y termina diciendo, todo lo soporta. Y por eso es que piden hacer esa lectura en la boda. El apóstol San Juan, el evangelista, en los capítulos 3 y 4 de su primera carta, lo dedica prácticamente al amor. Pero fíjense qué frasecita dice en el capítulo 3. Si tú dices que amas a Dios y al mismo tiempo aborreces a tu prójimo, eres un mentiroso. Porque si no eres capaz de amar al prójimo a quien ves, mucho menos serás capaz de amar a Dios a quien no ves. También dice, el que odia a su hermano es un asesino, es un homicida. Y ya sabemos que los homicidas no van al cielo. En el capítulo 4, en el verso 8, dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. La definición más exacta que se ha dado de Dios, Dios es el amor. Pero Jesucristo, en el famoso capítulo 5 del evangelio de San Mateo, nos dice, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda al pie del altar, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven a depositar tu ofrenda. Y miren hermanos, casi para terminar, cuando decimos que amamos a Dios, hacemos nosotros muchísimas cosas que son las que desdicen de que nosotros amamos a Dios. Cuando tenemos un niño pequeño, vamos a comprarle un azabachi, para que si le hacen mal de ojo, le caiga el azabachi. Los comerciantes son muy hábiles, ¿saben lo que hacen ellos? Que la piedrecita de diamante negro que le ponen al azabachi, se quiebra con el calor. Cuando aumenta la temperatura del niño, se quebró. ¡Ay, me le echaron mal de ojo! Mira, le cayó al azabachi. Pero no te venden la piedrecita. Cuando se quiebra la piedrecita, tú tienes que ir a comprarle el azabachi entero. Pero creemos más en un resguardo que en el poder de Dios. ¿O vamos al horóscopo? ¡Ay, no! Porque mi horóscopo dice esto y tengo que hacerlo así, porque dice esto. Ustedes saben una cosa, que cuando yo voy a viajar, siempre verán que yo viajo martes. ¿Por qué? El martes es el día de la brujería. La gente le tiene miedo a viajar martes. Martes, ni te casen, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Cuando voy a comprar el vuelo, encuentro los mejores asientos en el avión. Porque es martes y la gente no viaja. ¿Ven ustedes? Entonces, lo del horóscopo personal. Señores, eso es de más de 3.500 años antes de Jesucristo. Nosotros, perdónenme la expresión, somos como canutos. Mientras más viejos, más brutos. En lugar de civilizarnos, cada día más, nos atrasamos más, creyendo en el horóscopo. Ustedes saben a la distancia que están las estrellas del zodíaco de aquí, de la Tierra. Es una distancia tan grande que tardan muchísimos años en llegar a la luz de las estrellas del zodíaco aquí. Pero si el sol, que es una estrella pequeña, de mediano tamaño, está a 150 millones de kilómetros de aquí. Eso es cerquita comparado con las estrellas del zodíaco. Y seguimos creyendo en unas cosas que no tienen sentido. Está en contra de la ciencia. Porque si usted se pone a ver, la luz del sol tarda 8 minutos y cuarto en llegar aquí. Y fíjense la distancia. 9.4 billones de kilómetros. Es un año luz. Fíjense ustedes. Entonces, estamos en contra de la ciencia. Por eso, ahora que viene noviembre, mes de la familia, vamos a inculcarle a nuestros hijos y nietos el amor. A perdonar siempre. A perdonar siempre. No importa cuán grave sea la ofensa. Miren Juan Pablo II, el que intentó matarlo. Juan Pablo II fue a la cárcel a visitarlo, a perdonarlo. ¿Lo haríamos nosotros? Es que tenemos que inculcar esos valores. Porque la sociedad de hoy está envenenando la mente. Todas las cosas que se ven a través del Internet, yo creo que más del 90% son negativas. La suerte es que muchos evangelizadores utilizan esos medios para difundir el mensaje. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a hacer lo que ella dijo en Cana de Galilea. Que Dios nos llene de bendiciones y que pasen un día feliz y no tengan que mojarse cuando regresen a su casa. Ave María purísima. Gracias. Gracias. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el grado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, padeció y fue septutado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, clamamos hoy a Dios en nombre de nuestros hermanos y hermanas. Por los funcionarios públicos electos, para que procuren legislaciones y políticas, que reduzcan el hambre, el desempleo y la pobreza, y faciliten viviendas a los que no tienen techo, roguemos al Señor. Por todos los que han perdido seres queridos, por los que ahora experimentan la viudez, o se han quedado huérfanos, para que encuentren el amor y el cuidado que necesitan, roguemos al Señor. Por todos los que son extranjeros en una tierra que no es la suya, por refugiados, emigrantes, y los que buscan asilo, para que conozcan el amor de Dios a través del cuidado que reciben por parte de los que les son desconocidos, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan incansablemente en favor de los necesitados, y por todos los que entregan su tiempo, su energía y su espíritu, para prestar servicios voluntarios en los comedores públicos, las despensas comunitarias y albergue, roguemos al Señor. Por todo aquello que ha quedado sin palabras en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Ricardo Quiñones, María Esperanza Lora, Fabián Sebastián Mujín y Gloria López, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédanos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Gracias siempre por su generosidad en nuestras colecciones. Hoy día tenemos una segunda colecta para alcance parroquial. Gracias por su generosidad. Hoy día tenemos una segunda colecta para alcance parroquial. Una sala y una mesa, una cuba, vino y paz. Unos hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia del cuerpo del Señor. Donde hay caridad y amor. Donde hay caridad y amor. Y brindamos la presencia del cuerpo del cuerpo. Y brindamos a la mesa del ambiente del Señor. Y brindamos la presencia del Señor. Y brindamos la presencia del Señor. Recordamos su malvado. De vivir el amor. Y brindamos la presencia del Señor. de la sangre que nos da y también en el hermano si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo... Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana al Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana al Señor! ¡Hosana, Hosana al Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana al Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Amén. 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 del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu daos una señal de paz la paz gracias la paz daos la paz porque lo de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros obrero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros obrero obrero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra de ella bastará para cenarme. Que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Gracias por su generosidad. En la segunda colecta tenemos algunos anuncios. Por favor, todos los anuncios están en el boletín, pero esta semana tenemos las fiestas de todos los santos y Día de los Fieles Difuntos de las Almas. Tenemos normalmente las misas que tenemos durante la mañana, pero jueves, el primer día de noviembre, a las siete y media tenemos una misa de los tres idiomas en Santa Teresa de Ávila, siete y media de la tarde. Y también el día dos, jueves, el dos de noviembre, celebrando el Día de los Fieles Difuntos, en una manera especial por todos los difuntos, tenemos una misa aquí, siete y media también, en los tres idiomas, pero aquí en la co-catedral. Por favor, toda la información está allá. Entonces, este es miércoles, misa de todos los santos, jueves, misa, Día de los Fieles Difuntos, y viernes, el tres de noviembre, tenemos una misa especial por el alma de Padre Bob Vitaglione, aquí en la co-catedral, a las siete de la tarde. Por favor, todos ustedes están invitados a todas las misas que tenemos. Otra vez, después de la misa, ustedes, todos ustedes están invitados abajo en el basement, en el Undercroft, por un comparte con nosotros, y una charla con Padre Vicente. También, después de la misa, cuando ustedes están saliendo de la iglesia, saliendo del templo, tenemos dos hermanas aquí, Marta y Magali, hijas de uno de nuestros feligreses, que estamos orando en una manera especial hoy día, pero su madre le encanta escribir cartas de Navidad, y empezando en octubre, cada año, ella estaba empezando poniendo todos los nombres, las direcciones y todo, y empezando a escribir carta por carta, bastante cartas. Y ella tenía, es increíble, van a ver, cajas de cartas, de tarjetas, de cartas de Navidad, y la familia quiere compartir estas cartas con todos ustedes, y por un compromiso, que ustedes van a escribir y mandar en el correo cartas de Navidad a su familia y sus amigos. Yo tengo uno de los paquetes por mi familia, pero cuando ustedes están saliendo, si ustedes quieren, while supplies last, they say, first come, first serve, por favor, ustedes, todos ustedes están invitados a recibir uno de estos paquetes de cartas de Navidad para seguir en esta tradición de su familia. Gracias. Gracias por su regalo a nosotros en nombre de su madre. Gracias por estas tarjetas, estas cartas de Navidad. finalmente en noviembre, el 22 de noviembre, tenemos la misa en honor de Santa Cecilia, empezando a las cinco y media de la noche, puede ver, de la tarde, puede ver más anuncios en el boletín en el futuro. Gracias, Diácono, por su homilía de hoy. para mí, obviamente, es un regalo para mí, porque yo puedo estar aquí sentado escuchando su sabiduría en vez que yo dándome mi sabiduría, que no tengo mucha sabiduría, el Diácono tiene más que yo. El sábado cambiamos la hora, por favor, ven atento, ven atento, viene la misa, a punto, una y media, la semana que viene, porque cambiamos la hora, ¿no? Y finalmente, estoy invitando María Reyes para recibir la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. para cumplir siempre con los mandamientos pueden ir en paz. Demos gracias. Oremos juntos San Miguel Arcángel, difiéndonos en la batalla, sin nuestro amparo contra la percibidad y acechanzas del demonio. Reprime, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la malestia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tenga un buen día a todos y buena semana que viene. No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que haga para millas como las que haces tú No hay Dios que haga para millas como las que haces tú No con espadas ni con ejércitos más con tu santo espíritu No con espadas ni con ejércitos más con tu santo espíritu Y estos montes y estos montes se poderán y estos montes se poderán y estos montes se poderán más con tu santo espíritu y los que tú y el que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.